Los choques culturales en realidad lo tuve en ese momento en el parque Digo, no, no, yo creo que no puedo vivir acá Que sobreprotegieron Todo súper caro Le quiero preguntar, ¿cuánto equivale? ¿Escuchás eso? Yo dejo como que en mi caso, ajá En mi princesa, mi reina ¡Añón! Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Y soy Handa Futurana favorita Y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí conmigo Y con una invitada súper mega especial Que me imagino que muchos de ustedes ya la conocen Hola, soy Lidia Ni, soy creadora de contenidos sobre Corea Hablo de todo sobre Corea Especialmente del mundo del entretenimiento coreano Y también soy profesora de coreano en Coreano en línea Así que si están interesados, se pueden inscribir en el curso Así es, ya saben que ella hace contenidos súper interesantes De hecho yo me entero de todas las noticias de Corea Yo soy desactualizada, pero siempre me actualizo con tus noticias Y el motivo que hoy estamos así juntas Es porque hace mucho me han pedido que hagamos un video Ah, ¿sí? Estaba pensando que sería súper interesante conversar sobre este tema Porque ella y yo tenemos algo en común Hemos vivido en Latinoamérica y ahora estamos aquí en Corea Sería muy interesante compartir esa experiencia De cómo te fue en Latinoamérica y cómo es ahora tu vida aquí en Corea De hecho, bueno, yo viví toda mi vida en Argentina Nací en Argentina y viví 35 años Y llevo viviendo en Corea hace un año y medio nada más Así que tengo un poco más fresco, creo, de las experiencias que hay Pero, ¿tú crees que has tenido, has crecido con la cultura coreana? Sí, o sea, al principio, hasta los 4 años, con mi abuela y mis papás O sea, era todo coreano y en casa, mini Corea, digamos, ¿no? Todo, la cultura toda coreana, mis papás me hablan coreano ¿Cómo te hablaron de coreano? Los valores también, todo muy coreano ¿Comías comida coreana? Siempre comía comida coreana, pero algunos platos argentinos La comida argentina era banchan, un banchan, digamos Porque a mí también hacen eso En mi caso fue un poquito diferente al inicio Porque yo nací y crecí hasta los 15, 15 años en Corea A los 15 me llevaron a Latinoamérica Fui a Perú y ahí he estado como 8 años Entonces fue un choque cultural al revés Yo creo que a partir de los 3 años viviendo en Perú Ya me fui acostumbrando 3 años, bastante rápido Sí, a los 3 años ya estaba como Aquí ya me gusta esta música, como la comida Y ya a los 8 años cuando ya estaba casi acostumbrada a Perú Me volví a Corea Pero igual en mi casa es similar como en tu casa Que comemos comida coreana y comida peruana también Así que antes de irte a Perú también yo ya conocía las comidas peruanas Igual, aunque no conozca más a Perú La comida peruana es rica, así que Entonces ya que estás aquí un año ¿Cómo sientes que fue al inicio llegando a Corea? Varias veces ya había visitado Entonces los choques culturales en realidad lo tuve en ese momento Me parece cuando vine de viaje, de turista digamos Y ahí sí creo que tenía choques culturales Pero fue hace un montón, como hace 15 años Esta vez también lo que sucedió es que un año antes me vine a vivir 3 meses Para ver si podía estar acá O sea, porque el primer mes quizás es muy lindo Pero después al tercer mes digo, no, no, yo creo que no puedo vivir acá Ah, claro Pero en mi caso fue, no, podría Ajá, está bien Jamás pensé que iba a vivir en Corea Pero bueno, acá estoy Yo creo que yo por eso creo en la frase Nunca digas nunca Porque yo tampoco pensé regresar así a vivir a Corea Porque ya estuve como casi 10 años en Perú Y pensé que ya mi vida estaba allá Y ahí empecé a hacer contenido y todo Pero de pronto pasó el COVID y regresé Y ahora estoy más tiempo acá Así que ahora sí Y ahí ya que les contamos un poquito cómo fue el background El como... Sí, el trabajo El pasado El pasado Vamos a platicar un poquito sobre las cosas que nos gustan Y no nos gustan de cada país En tu caso Argentina En tu caso Perú Igual Latinoamérica ¿Qué fue lo que te gustó mucho de vivir en Latinoamérica? A mí me gusta también el respeto que hay con la gente O sea, son como muy amables y respetuosos O sea, igual hay de todo, ¿no? Ah, claro, pero en general A mí también me gusta mucho eso de Latinoamérica Yo creo que eso es en general en Latinoamérica Porque la primera vez que fui a Perú Fue un shock Que de la nada me saludan las personas en la calle Hola, mi princesa, mi reina Esas palabras que en Corea no se usan Aquí es como algo que nunca pasa Otra cosa a mí personalmente Que me gusta mucho de Latinoamérica Es la gastronomía Ay, sí La comida argentina también es muy rica Tengo que probar la comida de Argentina Porque es un cheque que tiene muy buena carne Y los vinos A mí me encanta el vino Y siempre que veo que te pruebo un vino Está muy rico y veo que es Argentina Y también es la pasta y la pizza Eso también Sí, sí, sí Porque tiene como mucha influencia de Italia Y es muy, muy rico también Igual en Perú Lo que siento diferencia de Argentina Es que come mucho pescado, ¿no? Pero como en Argentina Se come solo carne A ver, algo más que me gusta de Latinoamérica ¿Qué cosa era? A mí me gusta, me gusta mucho Que puedo escuchar esa música en alto volumen Ah, a mí no me gusta No, porque yo antes de mudarme arriba El piso de arriba Tenía unos vecinos que eran como Sí, no, 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 ponían la música al tope Así, entonces como que en mi caso Ajá, en mi caso No, no me gusta tanto Yo casi podía ser esa vecina Al inicio creo que yo también era así Las primeras veces cuando llegué a Perú Recuerdo que subí al taxi Y hacía demasiado bulla Y no me acostumbraba a esa bulla Como que me duele la cabeza Pero después ya me acostumbré Y me gusta mucho estar así con música Pero la diferencia es que en Corea Normalmente las casas son como De espacios Sí, y no tienen como mucho espacio entre casas Entonces no puedes hacer tanta bulla Pero qué tal, cómo fue con tu esposo ¿Esposo? Él es muy coreano O sea, muy, muy coreano Y es muy sensible, ¿no? Hay veces que me decía ¿Escuchaste eso? Yo, no escucho nada Y él es como muy, muy, muy sensible Y él viene Ah, claro Entonces ahora ya que hablamos de las cosas que nos gustan De Latinoamérica Las cosas que no nos gustan O tal vez pensaste como Ay, esto no Porque no me acostumbro mucho No, yo, uno O sea, esto creo que me van a conseguir conmigo La seguridad O sea, la inseguridad en realidad Sí, sí, sí Es la, quizás la única razón De por qué uno se podría ir del país El mayor factor Yo también creo que es eso Porque fuera de eso En verdad no hay como un punto tan grande Que diría el negativo Pero la inseguridad sí es algo que sí Noté bastante Y también en mi caso Como yo fui de adolescente Mis papás me sobreprotegieron Como que me protegían mucho O no me dejaban salir así con libertad Pero recuerdo que siempre Para ir a alguna fiesta o alguna reunión Me llevaban Me dejaban No, no me dejaban cojillas Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Es normal O sea, no es nada raro Bueno, algo que como que me parecía difícil en Argentina Y siendo argentino yo Pero con la cultura coreana Es que los argentinos cenan muy tarde O sea, suenan como a las 9, 10 de la noche Y nosotros comemos a las 6, 7 Y siempre cuando vamos a los restaurantes Están cerrados O me cuesta ir a restaurantes a la noche Porque me muere de hambre Y creo que por eso en Argentina O sea, hay muchos restaurantes coreanos Porque a las 6, 7 ya están ahí cenando Es casi lo mismo en Perú también Fue un shock muy fuerte para mí Cuando me invitaron a una casa para cenar No había cuando me den la comida y yo estaba con hambre Y la cena salió a las 10, 10 de la noche Pero en Corea como tú dijiste Estamos a las 6, 7 Pero creo que eso en general Pensando en la salud es mejor Y algo que me acabo de recordar Que no me desgusta un poquito de Latinoamérica A veces me gusta Depende de él Es que todo es como más pasivo Tal vez más lento, más pasivo Como que no hay esa presión De que es rápido, rápido como en Corea Bueno, yo llegué 10 minutos a estar Tengo como dice Javito No hay problema porque ambas tenemos esa cultura Pero a veces eso al inicio Me costaba mucho acostumbrarme Porque me parece como que no cumplen la hora Pero una vez que me acostumbro ahí Ahora me cuesta como en Corea Tengo que llegar puntual Pero fuera de eso creo que no hay como algo más grande Que yo diría como negativo Algo que me olvidé De que me gusta Argentina Me gusta el clima No, no, no Muy lindo O sea, aunque sea invierno Tienes como el sol Ajá La temperatura también no es tan extrema como en Corea Pero hay como 4 estaciones Sí, hay 4 estaciones Pero sí como que hay muchos días lindos Soleados Soleados Sí Y eso me di cuenta Yéndome de Argentina, ¿no? O sea, porque acá en Corea Tenés días feos Como días Así que bueno Ahora estamos en época de lluvia Hay días que se pone nublado Y no llueve En mi caso En Perú no me gustaba el clima Era al revés Porque incluso Yo estuve en Lima Que es la capital Y le dicen Lima gris Ah, ¿por qué hay muchos días nublados? Creo que es como Inglaterra Ah Que es como bastante nublado En verano sí está soleado Pero una vez que entra como época de invierno Todos los días es gris Ah Entonces ya que hablamos como las cosas que nos gustan No nos gustan de Latinoamérica Ahora pasemos a Corea Ahora que estamos viviendo actualmente aquí en Corea del Sur A ver, ¿qué cosas a ti como no te gustan mucho de Corea? A mí, bueno, la contaminación El clima, como dije Lo que me dificulta a mí Ah Los números Los números grandes Ah Tipo 10 mil, 100 mil ¿En Corea? Sí, sí, sí Como que decirlo no hago bien Como en español En español es fácil Probablemente porque tú lo usaste mucho Y en mis redes sociales Como que cambia a coreano Y me muestra los números En coreano No te dice 10K 10 mil Te dice un 10 mil Digamos ¿Entendés? Y como que digo ¿Esto qué es? ¿Esto es un millón? ¿Esto es 100 mil? ¿Esto es 20 mil? ¿10 mil? Sí, sí, sí Es como que no entiendo Tengo que poner a pensar Claro Te entiendo Pero al revés En mi caso A mí me dificulta demasiado Entender los números grandes en español No, es muy fácil Hasta ahora Cuando le quiero Es cada mil Hasta ahora Cuando le quiero explicar algo a mi mamá O le quiero preguntar ¿Cuánto equivale el número en español? Y mi mamá Siempre me equivoco ¿Cómo es posible que todavía no sabes? Y a mí me cuesta mucho eso En realidad no tenemos tantas cosas Que nos diguste de ambos países ¿No? Solo que estamos como pensando Sí, sí, sí Para poder compartirlo Algo que como que no es que me disgusta Pero extraño mucho de Latinoamérica Es las opciones que tenemos de comidas O hay más paquetas de frutas, verduras, lo que eso Cosas frescas que puedes como comprar más fácilmente Ah, la carne La carne, la fruta Todo súper caro Sí, siempre me preguntan como Como, como es El costo de vida es muy alto Y yo creo que depende también de el ¿Cómo se dice? Como el sueldo mínimo También es más alto en Corea Pero en general Si el costo de vida es más alto A la vez hay como otras opciones en Corea Que a veces te salen como más Ah, económico Comer como fuera Tienes muchas opciones de comidas como precocidas Eso sí Nos acabamos de recordar Algo que no nos gusta de Corea Es que tienes que reciclar tu basura Sí Chao en Argentina no reciclaba Y acá era como un dolor de cabeza Pero en realidad es algo que me gusta A mí me gusta hacer esto Sí Entonces estoy como media hora ahí Ajá, como a un lado Ajá, así como No sé Me parece divertido Y creo que desde que estaba en Argentina Es como una misión Ajá Me divierte un poco Ajá Pero me quita mucho tiempo Eso sí Demasiado tiempo Y por ejemplo En mi departamento Siempre te están vigilando Como los vigilantes Te vienen a vigilar Si estás Ay, son muy estrictos acá Eso 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 Me gusta Claro Me gusta pero no me gusta O sea, todo es así, ¿no? Pero un poco A veces digo Ay, qué exagerado ¿No? ¿Qué es eso? Es un poquito complicado Pero afuera de eso Todo está bien Y a ver Ahora ya que hablamos Como muchas cosas Que no nos gustan mucho de Corea Ahora también vamos a hablar De las cosas que nos gustan ¿Qué es algo que te gusta mucho De vivir en Corea? Es cómodo vivir en Corea Si te acostumbras al sistema Ves que es cómodo y ágil Es rápido todo Sí Eso está bueno Tipo cuando fui al hospital También Ajá Todo en el día que lo hacen Y no podía crearlo O sea, los turnos también rápidos Es como Eficiente Ajá En Latinoamérica siento que no me gustaba ir así A chequearme o a la clínica Porque te demoraban mucho tiempo Pero aquí es todo muy rápido Incluso cuando me operé de la vista Obviamente Era como una fábrica Ah, sí Porque todos estamos sentados Y entra uno, sale otro Y eso también O sea, es bueno Pero tiene su lado oscuro, ¿no? Sí, sí, sí Porque como muy Eficiente Si lo decís bien Pero a veces muy mecánico Muy todo muy rápido A veces se pierden detalles, ¿no? Sí, sí, sí Eso puede ser un poco de razón Creo que Para alguien que está como Acostumbrada a la cultura Coreana Es cómodo vivir acá Yo no soy de una familia Bien argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, si la familia fuese así Yo venir acá a Corea sería como Todo me parecería incómodo, ¿no? Todo, ¿no? Pero en mi caso Creo que ya de venir Con la cultura Coreana Me parece más cómodo estar acá Igualmente si vivo ya también Me parece cómodo O sea, viví 35 años Pero también tengo esa parte Que me parece más cómodo acá, ¿no? Como el tema de la comida Que siempre comía comida Coreana Entonces Sí, entonces ya estás como familiar Sí, 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 sí Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Que nos acompañó Una invitada muy especial Igual les voy a dejar Todas sus redes sociales Aquí abajo Para que puedan chequearlo Que también tiene contenido Súper interesante Y especialmente si les gusta Como el medio de entretenimiento El K-pop K-drama Todo ese mundo Tienen que mirarla Porque yo me actualizo ahí Cuídense mucho Los quiero un montón Y conmigo nos vemos En mi próximo video Con mejores contenidos Una, dos, tres ¡Adiós! ¿Sabes? ¿Sabes? En realidad siempre hablamos en coreano Entre nosotros Nosotros dos Sí, sí, sí Y fue raro O sea Hablar con español Sí Fue muy raro empezar el video Porque era como ¡Adiós! Nos parece más cómodo Hablar en coreano Entre las dos Y me pasa igual Con mi hermana Mi hermana Como Original Mi hermana Mi verdadera Mi verdadera hermana Siempre hablamos en coreano Entonces a veces Cuando quiero hablar Algo en secreto O así en español Como que no me sale bien Estamos como ¿Ustedes hablan en coreano? Hablamos en coreano Yo con mi hermana No hablo en español ¡Ah! Entonces es extraño Hablar en coreano Rarísimo ¡Ah! Eso es al revés Rarísimo Interesante ¿Y tu papá ¿Qué idioma te habla? Totalmente coreano ¿Y a tu mamá Le hablan en español? Yo le hablo a mi mamá Español mezclando coreano Entonces es una mezcla ¡Ah! Cookie on San Cookie ¡Aquí va a mi mamá! ¡Sal! Ereco coño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.